El cuencano Iván Saquicela Rodas es el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia desde el 5 de febrero y permanecerá en este cargo por tres años. Previo a esta función, actuó como conjuez por tres años, en los que fue parte de los casos FIVECA y 30S, y como juez, integró el Tribunal de Juzgamiento en los que se acusó a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña y a la exasambleísta Norma Vallejo por el caso Diezmos. También fue parte de los jueces que acusaron a la exasambleísta Sofía Spín por fraude procesal. Entre los otros juicios de los que fue parte el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia está el caso Sobornos, donde pues fueron acusados, entre otros, el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass. Quiero darle la bienvenida y los buenos días al doctor Saquicela. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a usted, señora periodista. Un gusto poder dialogar. Bueno, el gusto es nuestro, me imagino que en estas casi dos semanas ha tenido que ponerse al día, revisar pendientes, ha tenido ya algunas reuniones importantes como presidente de la Corte, pero usted asume sus funciones, doctor, en medio de fuertes cuestionamientos a la función judicial, con una confianza, un prestigio que se ha visto mermado, disminuido en el tiempo, debido a ciertas actuaciones de jueces, y por eso quisiera preguntarle, ¿cuál considero usted que va a ser ese principal reto, desafío, ya casa adentro, como presidente de la Corte? El día que tomé posición del cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia, había expresado, y hoy debo reiterar, que uno de los aspectos fundamentales, fundamentales, no solo para la justicia del Ecuador, para el Estado, para la democracia, para la sociedad ecuatoriana, es la independencia judicial. ¿Por qué la independencia judicial? Porque precisamente lo que los jueces y las juezas del país debemos hacer es simplemente resolver cada caso con sometimiento estricto a la Constitución y a la ley. Estamos conscientes de la alta responsabilidad, conscientes de lo que usted expresa, es decir, de que puede haber una preocupación ciudadana respecto del sistema de justicia, pero precisamente el momento que nosotros logramos una auténtica independencia judicial, las ciudadanas y los ciudadanos van a poder estar tranquilos, de que cada oportunidad que acudan al sistema de justicia, simplemente se va a aplicar el derecho, se va a aplicar la ley. Claro que también es necesario comprender que nuestra función como sistema de justicia, y especialmente los jueces, es delicado, porque existen por lo general partes en conflicto. Hay alguien a quien se le asiste la razón y alguien a quien se le niega la razón. Y en ese sentido quizá pueden haber preocupaciones, pero el propio derecho prevé que cuando existe una resolución judicial sobre la que está inconforme un ciudadano o un sujeto procesal, puede impugnar, puede presentar un recurso de apelación, de casación, es decir, el propio sistema jurídico prevé. Retomamos la entrevista con el doctor Iván Saquizela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y ya usted lo mencionaba y lo hizo en su discurso de posesión, la importancia de la independencia judicial, y ahora nos ha dicho cómo la concibe, pero ¿qué participación o cómo podrían las demás funciones del Estado y la misma ciudadanía quizás aportar dentro de esta independencia judicial? A mí me parece muy importante lo que usted plantea en su pregunta. No se trata solamente de los jueces, las juezas, y toda la función judicial para que exista independencia judicial y que es en beneficio de los ciudadanos. Debemos construir en el país una cultura de respeto a la norma jurídica, de respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. En ese sentido, claro que pueden contribuir las demás funciones del Estado y todos los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, respetando las decisiones judiciales, sometiéndose al Estado de Derecho y, desde luego, respetando la independencia. Lo que quiere decir, hemos dicho en forma insistente, de ninguna manera un beneficio para las juezas y los jueces, si no es una garantía para los ciudadanos, para que, decía, cada vez que acudan al sistema de justicia saben que se va a aplicar el derecho, que se va a aplicar la ley. Es decir, ninguna otra función del Estado, ni nadie puede ingerir, intervenir, interferir en la administración de justicia. De manera tal que considero que uno de los aspectos fundamentales de esta presidencia de la Corte Nacional de Justicia es luchar por la independencia judicial de todas las juezas y los jueces del Ecuador. Pero y al final del camino, doctor, ¿eso de quién depende? ¿De quién intenta interferir en esa justicia, en esa función, o de quién lo permite también? Yo creo que, en buena medida, de la propia función judicial. Es decir, la independencia de los jueces, la imparcialidad que deben tener los jueces, está establecida en los instrumentos internacionales, en la Constitución y en la propia ley. De modo tal que una prioridad de mí como presidente de la Corte Nacional de Justicia y de toda la función judicial es precisamente exigir el respeto a esa independencia judicial. Hemos sido insistentes en esto. ¿Por qué? Porque sencillamente pensamos que cuando hay independencia en los jueces se va a poder mejorar el sistema de justicia y se va a poder sencillamente aplicar el derecho y la ley. Tenga la certeza de que en el pleno de la Corte Nacional de Justicia hay absoluta convicción sobre la independencia judicial. Precisamente a las compañeras y a los compañeros que tuvieron la bondad de confiar y de depositar la confianza en mí como presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quienes agradezco públicamente, mi manera de retribuir a su confianza es con un trabajo serio, con un trabajo eminentemente jurídico, técnico y que entre otras cosas precisamente está la defensa de la institucionalidad, de la independencia judicial, de la carrera judicial que es tan importante para todos los funcionarios judiciales del Ecuador. Como ya lo mencionaba, doctor, bueno, la independencia judicial es uno de los problemas y una de las preocupaciones, pero hay otros puntos también que atender. Por ejemplo, se ha dicho que el Ecuador está entre los siete países con mayor índice de impunidad en la región. Entre las causas o problemas estaría la falta de jueces. Se habla de que la media debería ser 17, 18 por cada 100 mil habitantes y resulta que en América se llega a seis o siete. Ese es el promedio. ¿Cómo enfrentar las consecuencias que deja este problema real ante precisamente también la falta de jueces en comparación o en compensación con el número de habitantes? Esa es precisamente una de las preocupaciones que tenemos en la función judicial. Hace pocos días, en mi calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia, tuvimos la oportunidad de conversar con la señora presidenta y con los señores vocales del Consejo de la Judicatura. Se conformó una comisión técnica para poder revisar aspectos presupuestarios y de las necesidades que planteamos como función judicial. Ciertamente, las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a la tutela judicial efectiva, a una respuesta oportuna en celeridad, pero para ello es fundamental que la función judicial cuente con los recursos necesarios, con los recursos humanos, con los recursos tecnológicos. Ahora, por ejemplo, una plataforma digital tan importante en esta época de pandemia. Es decir, si se quiere y se aspira que como función judicial se preste adecuadamente el servicio de la administración de justicia tan importante y delicado en la sociedad, sin lugar a dudas es fundamental que contemos con los recursos necesarios. Entre otros de usted referido, el número de jueces, el número de funcionarios, el personal que es necesario. Sin perjuicio de ello, es importante relevar que la Corte Nacional de Justicia no se encuentra en mora con el país en cuanto a la resolución de causas. Más bien, existe un alto despacho de las causas. Prácticamente se está al día, es decir, en términos en que las causas van ingresando y se va despachando lo más pronto posible. Mire usted, ni siquiera en la época de pandemia, más bien vale la pena decir y es justo reconocer mi homenaje a tantos funcionarios judiciales del Ecuador que durante la época de pandemia no pararon ni un momento. Todo el tiempo se estuvo prestando el servicio, especialmente en el área penal, en el área de flagrancias. Incluso penosamente fallecieron algunos funcionarios judiciales. Nuestra solidaridad con sus familias. Pero lo que quiero destacar es de que pese a que no tenemos todos los recursos que quisiéramos y podríamos aspirar, la administración de justicia ha venido cumpliendo su labor. Claro está que... No hay mora, dice usted, en causas represadas en despacho, el trabajo ha fluido, pero sí lo hay en materia de impunidad. Eso es lo que sienten el país y los ecuatorianos. ¿Cómo también lograr un cambio en ese sentido, en la impunidad que hoy prevalece en muchos de los casos que están en manos de la función judicial? Yo creo que, en primer lugar, la Corte Nacional de Justicia, en lo que a nosotros respecta, y es de conocimiento de todos y de todas, de público, conocimiento, dominio público, las múltiples causas, los múltiples procesos, especialmente en el área penal que ha resuelto la Corte Nacional de Justicia. Sin lugar a dudas, no es que nosotros nos encontremos ya satisfechos. Es necesario mejorar nuestro servicio en cuanto a su eficiencia, a su celeridad, y desde luego, en lo que tiene que ver con un trabajo arduo para cuando es el caso, no permitir la impunidad. Y también para cuando es el caso, ratificar el estado de inocencia de los procesados en lo que respecta a materia penal, cuando usted habla de impunidad. Y yo creo que también vale la pena destacar que no solamente es la Corte Nacional, son las juezas y jueces de todo el país quienes todos y todas son independientes en el ejercicio de sus funciones. Les corresponde aplicar el derecho y la ley. De nuestra parte, algo que sí es importante, nosotros creemos que los jueces y las juezas merecen todo el respaldo, todo el apoyo para el ejercicio independiente de sus funciones. Claro está que esto de ninguna manera puede confundirse con una suerte de espíritu de cuerpo, con una suerte de proteger cuando existan actuaciones incorrectas. Precisamente, la función judicial siempre ha estado luchando porque aquello de la declaratoria de error inexcusable, de dolo, de manifiesta negligencia, esté en atribución de los propios jueces, es decir, por la independencia judicial. De modo tal que yo creo que es muy importante hacer un llamado respetuoso a las compañeras, a los compañeros juezas y jueces del Ecuador a que siempre estemos mejorando nuestro trabajo, haciendo un trabajo eficiente, un trabajo honesto, aplicando el derecho y haciendo justicia. Pero en el caso que habría incorrecciones, desde luego, los propios jueces y las juezas deben o debemos aplicar lo que tiene que ver con error inexcusable, dolo o negligencia, respetando siempre el debido proceso. Es decir, es importante que el trabajo de juezas y jueces cobre legitimidad social, que era su preocupación inicial y su inquietud, en la medida en que hagamos un trabajo apegado al derecho y a la justicia. Pero algo más... Pero basta, doctor, con hacer ese llamado, porque si hay un sinsabor con este tema de que el error inexcusable, el dolo manifiesta negligencia, pues que antes estaba a cargo quizás del Consejo Nacional de la Judicatura, ahora pasó a manos de los propios jueces, donde un juez tiene que evaluar y sancionar a otro juez. Entonces, deja ese sinsabor de realmente poder generar esa confianza de que entre compañeros van a poder evaluarse y establecer una respectiva sanción. Yo creo que de ninguna manera. Mire, las juezas y los jueces estamos absolutamente habituados a debatir, a resolver, incluso a tener criterios distintos. Todos los días, verbigracia, la Corte Nacional de Justicia, todos los días, resuelve recursos de casación en donde pueden dejarse sin efecto sentencias de compañeros, de compañeras juezas y jueces de las Cortes Provinciales. Y a su vez, las Cortes Provinciales, a través del recurso de apelación, revisan las sentencias todos los días. Así es que, en ese sentido, yo no creo que haya ninguna preocupación. Estamos formados, jurídica y profesionalmente, para aquello. Lo que sí creo es que el contexto hoy es diferente. Porque precisamente antes, estas facultades disciplinarias, sobre todo lo que tiene que ver con el dolor, el error inexcusable, era una atribución del Consejo de la Judicatura para poder declararlo. Hoy es una atribución jurisdiccional. Créase usted de que en muchos países está aceptado esta conceptualización. Es decir, por la propia independencia judicial, no puede estar otro órgano, un órgano administrativo de la función judicial que tiene sus propias competencias, entrar en este ámbito de atribuciones. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no debamos aplicar sencillamente cuando corresponde. Y esa es la manera en que la ciudadanía va a tener la tranquilidad y la serenidad de saber que cuando hay errores de esta naturaleza, también existe un régimen disciplinario. Yo creo también... Ahora, doctor, pero para eso hay que esperar, y lo interrumpo, parece que esperar que se presente sí quizás una denuncia, pero muchas veces también lo que vemos es una falta de acción por parte quizás de quienes están en las Cortes Provinciales cuando se ha puesto en evidencia algún caso donde hay una dudosa procedencia, un dudoso actuar de un juez que puede ser incluso de conocimiento público donde otros organismos como la misma Fiscalía o la Policía se quejan de que ese es el eslabón que falla dentro de la cadena para poder sancionar o que hay una aplicación correcta de la justicia. Sin embargo, pues hay una pasividad por parte de quienes pudieran tomar una decisión y de actuar abriendo una investigación y pudiendo determinar efectivamente si esa actuación de ese juez fue apropiada o inapropiada. Entonces, ¿qué esperar en ese sentido? Yo creo que hace poco tiempo que la Corte Nacional de Justicia dictó una norma por parte del Pleno de la Corte Nacional para precisamente tener muy claro cuál es el procedimiento, el trámite para poder resolver sobre el dolor, la negligencia y el error inexcusable. Considero de que precisamente uno de los retos que se tiene por parte de la función judicial en este contexto es hacerlo realidad. Pero también creo que hay algo que es importante entender. Una decisión judicial favorece jurídicamente a unos y perjudica a otros. No se debe entender y confundir que la mera inconformidad con una sentencia o con una decisión implique un error judicial o implique un acto doloso o negligente. No hay que entenderlo así. Por eso es que los ciudadanos y las ciudadanas deben contribuir en el respeto al ordenamiento jurídico y a las decisiones judiciales. Es decir, en cada caso concreto habrá que determinar si es que existen errores o dolos. Pero yo he de reiterar, no significa que cuando alguien está inconforme necesariamente haya un error judicial. Es decir, es importante que los jueces y las juezas tengan independencia para actuar y asimismo tengan la certeza de que los propios jueces y juezas, el sistema judicial aplicará el error inexcusable, el dolo o la negligencia en un proceso debido y cuando corresponda. Por eso yo digo, hago un llamado a las juezas y jueces. ¿Por qué? Porque en nuestras propias manos está legitimarnos ante la sociedad. ¿En nuestras propias manos? ¿A través de qué? De nuestras resoluciones y de nuestros fallos. Y lo que respecta a las otras funciones del Estado y a la sociedad en general, pedir convenidamente que nos sometamos al ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales. De eso depende en buena medida la vigencia del Estado de Derecho y con ello se contribuye al respeto de los derechos humanos, a la paz social. Miren ustedes entonces la importancia que tiene la función judicial en un Estado de Derecho. Dos palabras claves, transparencia e independencia dentro de la aplicación de justicia. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana doctor Saquicel aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias a usted. Un buen día. Gracias.